saludos televidentes de youtube es su balbero jeffrey el balbero master el miércoles en la tarde son las 7 estoy aquí con mi hijo ya sabe guiar bicicletas sin las rueditas lo aprendió en dos días ya sabe correr bicicleta me siento bien porque pude ayudarlo aprender a correr bicicleta es muy importante de padre a hijo y pues estamos aquí afuera estoy viendo el proceso ya sabe también bajar de la de la cuestita ahora le estoy enseñando cómo subir la cuesta que no es bajarla también es subirla y pues todas esas cositas son importantes el día está un poco ventarroso está frito todavía la temperatura está en los 59 grados hice casi dos horas corriendo bicicleta hoy antes de hacer eso hice un en vivo de preguntas y respuestas después que termine de aquí con mi hijo voy a hacer el debate de las máquinas va a ser de la nueva cine o línea alámbrica con la magic clip de metal y pues me habían preguntado personas que yo pienso para los que piensan trabajar desde su casa a una barbería cuáles son ventajas las ventajas es lo siguiente a recuérdese que usted si no ha trabajado una barbería en la barbería le trae mucha ventaja porque ahí van personas que saben que es sitio donde hay barberos donde recortan y aunque usted no sepa mucho con el hecho de nada más usted estar presente en ese local lo van a confiar más que las personas que ya lo conocen una dos va a experimentar y va a pulirse van a ver barberos donde recortan mejor que usted o tiene más clientela y si usted no lo toma como negativo pues usted utiliza a esas personas como punto de referencia o de competencia pero competencia positiva va a lograr aprender cosas que usted no sabía una dos va a obtener nuevas clienteras a través del tiempo es bueno que vaya dándole su número de teléfono a los clientes cuando si le gustó y eso manténgalo en contacto mándale un texto diciéndole que si necesita recorte que tiene espacios abiertos eso lo que va a hacer que va a llegar un momento dado de que cuando usted se vaya para otra barbería o abra su propio local usted pueda manejar esos clientes con su teléfono ok la ventaja de trabajar en la casa al principio si no tiene cliente no vale la pena ahora hizo el tiempo eso los clientes cumplió con sus compromisos entonces que haga su cliente era en la barbería experimente pruebe que es la barbería cumpla su compromiso con esas personas con esos nuevos clientes y siguen viniendo después de varios años a veces va a tomar todo depende que tan duro usted trabaje y que es responsable y que fiel usted sea con sus compromisos después de eso cuando usted vaya a irse para su propio local o otra barbería y tiene guardado esos números de teléfono de sus clientes le va a favorecer eso fue lo que prácticamente yo hice obviamente lo hice un poquito más largo de lo común porque me gustó el ambiente de la barbería pero fue un tiempo donde me di de cuenta que él estaba haciendo el sueño realidad a otro dueño de barbería ahí fue que decidí hacer mi barbería rodante traté de abrir locales pero no lo hice porque siempre estaba calculando no me cuadraba y también en el tiempo que estuve trabajando con otros barberos siempre veía que el dueño de la barbería tenía muchos dolores de cabeza con los barberos cuando era la hora de cobrar y entonces pues decidí hacer la innovación en la área rodante y funcionó bien pero todavía aún necesitaba el espacio necesitaba el espacio para grabarlo los vídeos los tutoriales entonces gracias a dios en mi casa tenía un espacio y al ver que no tenía que rentar y tenía el espacio pues decidí moverme para para el garaje entonces la decisión de hacerlo trabajar desde mi casa pero nunca esperé que iba a trabajar desde mi casa no era mí no era mi intención no era mi idea pero a veces dicen por ahí las cosas que uno planea no serán también y las cosas que uno no planea son las mejores que se dan y así fue que lo que sucedió lo mismo le digo y ustedes cada cual tiene que trabajar duro por lo que quiere pero lo que siempre le digo es que traten de cumplir sus compromisos con sus clientes hacer un buen servicio estar presente ser responsable invertir todas esas cosas tienen que ver mucho al éxito de en un futuro de abrir su propia barbería trabajar de su casa en un futuro después que haga la clientela tiene muchos beneficios porque va a matar dos pájaros de un tiro me quiero decir no tienes que tiene que pagar renta tiene que darle pagarle a alguien semanal o quincenal o mensual el negocio no tiene que llenar requisitos si los quiere hacer si quiere llegar la anilla y hacerlo legal lo puede hacer los beneficios de eso pues como le dije no tiene que tiene su trabajo siempre ahí están las 24 horas como quien dice en su trabajo no va a trabajar los 24 horas obviamente pero está presente ahora más con esta crisis de de lo del corona creo que la barbería no se van a aflojar sino que van ahora a trabajar ahora más por cita que por gente esperando van a ver personas que se van a arriesgar pero creo que no va a ser igual ahora yo como yo trabajo desde mi casa antes que sucediera lo del coronavirus ya yo lo estaba haciendo por cita y pues eso ayuda bastante y pues he hecho o sigo haciendo más dinero o si no igual de lo que hacía en la barbería pero digo que un poco más dinero porque obviamente me ahorro por adelantado ya pagaré de la silla semanal de lo que yo pagaba 150 semanal ya automáticamente me estoy ahorrando eso no tengo que pagarlo más encima de eso estoy en mi casa a los siete días desde que me levanto hasta que me acuesto estoy en mí en mi zona de trabajo puedo hacer dinero cuando yo quiera a la hora que yo quiera pero claro está con los clientes que ya yo hice y esos clientes que ya saben tienen amistades y si les gusta como tú lo recorta van a seguir buscando pero para las personas que están empezando que quieren ser barberos es mejor que trabajen una barbería que pague sacrificio a veces vas a tener que pagar a veces hasta cuando no hace clientes pero está bien porque con el tiempo no todo el tiempo va a ser va a dar así va a haber un momento dado que tú vas a hacer las clientes era vas a hacer el dinero y vas a poder pagar y te va a sobrar etcétera etcétera todo va en su tiempo nada vamos a seguir aquí esos son mis consejos estoy un poquito cansado porque correr casi correr casi yo no cuántas millas fue que yo corrí 18 millas corrí hoy en bicicleta 18 millas corrí en bicicleta lo hice en una hora y media obviamente para para mí físico como y en mi edad pues tengo el cuerpo ahora cansadito pero que todito la estén pasando bien y seguimos aquí blogueando y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.